Para preparar ensalada fría con deportes queso Doria Kids necesitamos una caja de deportes Doria Kids de 180 gramos, media pechuga, media zanahoria, 4 tomates cortados en cuadritos pequeños, 2 cucharadas de cilantro finamente picado, 4 cucharadas de crema de leche, una cucharada de mostaza, sal, pimienta, para acompañar, quechuga y pepino. Primero, cocinamos la pasta en abundante agua hirviendo, 1 litro de agua y 1 cucharadita de sal por cada 100 gramos de pasta, de 10 a 12 minutos. Cocinamos la pechuga en agua con sal, cuando esté cocinada dejamos enfriar y la desmechamos. Reservamos. Rallamos la zanahoria y cortamos los tomates cherry a la mitad. Mezclamos la crema de leche con la mostaza, agregamos la pasta Doria Kids de deportes con queso, la zanahoria, los tomates, sal y pimienta. Servimos sobre una lechuga, decoramos con cilantro picado y unos palitos de pepino.